¡Hola amiguitos! Hoy voy a ser modelo por un día y estamos celebrando a todas las mamás. Entonces, si no saben qué regalarle y le regalan una mascada, le están regalando muchas cosas. Porque una mascada se puede doblar en mil formas. Vengan, les voy a enseñar. Ella es mi tía Mari. ¡Hola a todos! Ella es la creadora de los... Lois es una marca guatemalteca de mascadas creada por Mariana Pérez. Estos son dibujos inspirados en Guatemala que son muy bonitos y llamativos. ¿Y por qué decidiste hacer mascadas? Porque las mascadas se pueden usar de muchas maneras y nunca cambian de temporada. No importa la temporada que sea, la puedes usar siempre en el pelo, en el cuello, en la camisa. Hasta en tu bolsa. ¿Qué te parece si soy tu modelo por un día y me enseñas cómo ponerse las mascadas? Me parece genial. Te voy a enseñar cómo se dobla primero. La estiras así, grande. Después le doblas una esquina. Le doblas la otra. Y apetece del grosor que te guste, la vas doblando. Y ahora te la puedes poner de diadema. Pero ¿cómo enséñanos? Ven, vente a la boca. Ahora tienes un turbante muy fashion. ¡Guau! ¡Qué bonito! Ahora te voy a enseñar cómo ponértela en el cuello. Con mi mismo doblado. Te la puedes poner estilo clásico. ¡Miren qué bonito! ¡Miren qué bonito! ¡Miren qué bonito! ¿Qué más podemos hacer? Ahora te voy a poner el tuyo en tu bolsa. Este lo vamos a doblar un poco diferente. Le hacemos en triángulo. Y le doblan las lápulas. Se agarramos tu bolsa. Y le hacemos un nudo. ¿Los nudos no tienen que ser tan apretados? Mejor si es apretado para que no se te caiga. ¿Hay algo más que podemos hacer? Mira, ahora cuando tienes una camisa de botones como la mía, también se puede poner en la camisa. Te la pasas por el agujero. La pasas por arriba. Le haces un nudo. Mira qué chilena se mira. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¡Mira! ¿Hay más formas para hacerlo? Hay miles de formas, pero te puedo enseñar una última que te va a encantar. ¡Sí! A ver, préstame tu mano. Vamos a hacer un nudito atrás. Un adelante. ¡Y listo! Ahora tienes un brazalete. ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Y es súper colorido! ¡Muchas gracias por todo! De seguro a mis amiguitos y a sus mamás les van a encantar. ¡Adiós amiguitos! Si les gustó este video, suscríbanse a mi canal. Y muchas gracias a todas las mamás, especialmente a la mía que siempre me está grabando y editando todos estos videos. ¡Gracias a todos ustedes por todo lo que hacen para nosotros! ¡Bye! ¡Con ustedes la tía Mari! ¡Sí! ¡Ah! ¡Mi pelo! ¡Esta es mi tía Mari, creadora de Losh! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Qué significa Losh? Losh significa blanco y cachiquel. ¿Sabes que en Guatemala se habla cachiquel? No. ¡Oh, mía! ¡Ella es mi tía Mari! ¡Hola a todos! Las mascadas sonan muy bonitas accesorios. ¿Cómo las haces? Primero les compro una tela blanca, después diseño todo en mi iPad y después las imprimo sobre la tela. Pero ¿cómo haces en una imprimiment? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!